Bueno, muchas gracias a todos. Buen día a Tutón. Estoy encantado de estar aquí hoy en Consej y visitando Camp Mallorquí con la presidenta, con la consellera, con las presidentas. Y para mí es un día especial porque en el año 2018 hice mi primera visita como ministro a Baleares. ¿Recuerdas, presidenta? Y en aquel momento me dijo la presidenta, tenemos un problema en Baleares, las características de nuestra agricultura y ganadería necesitan de un modelo que esté adaptado a esta situación. Yo, como siempre, tomé nota, me guardé esta nota en el bolsillo y justamente a lo largo de ese tiempo, de la discusión de la nueva política agrícola común, hemos conseguido integrar la peculiaridad que suponen Sesillas y el conjunto de Baleares dentro de una región específica del Plan Estratégico Nacional de España de la Política Agrícola Común. Por tres razones básicas. Una, que ustedes conocen bien, desde el punto de vista de nuestros agricultores y ganaderos, la realidad en Baleares es de una dificultad mayor por unos mayores costes de aprovisionamiento. Estoy pensando en general, pero vean ustedes los piensos que hay aquí. En fin, en definitiva, todos los insumos de la actividad agrícola y ganadera. La segunda, las dificultades de comercialización, vinculadas a un mercado efectivamente muy local y con dificultades de salir a la península. Una alta proporción, digamos, de alimentos y de vidas que vienen aquí, lógicamente, por el incremento de población debido a la actividad turística. Y, en tercer lugar, por la estructura mismo. Es decir, me alegra mucho poder visitar hoy Camp Mallorquí. Yo creo que es un excelente ejemplo del buen trabajo de nuestro sector cooperativo, de cómo una cooperativa de segundo grado integra 14 cooperativas, pues más de 2.500 socios cooperativistas que suponen, en definitiva, la integración de sectores como el de la almendra o el de la algarroba, que estamos viendo hace un momento, cereales o aceite de oliva, entre otros. Y todo eso yo creo que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? La nueva PAC incluye una región de pago específico para Baleares. Y quiero ponerlo en valor. En la PAC que concluyó, la anterior, había 50 regiones de pago de la ayuda directa en España. No había ninguna para Baleares. En esta hay 20. Y hay una región de pago para Baleares que no es solo una región de pago, sino un mecanismo de apoyo en los distintos aspectos de la PAC. Primero, en cuanto a la renta básica y el apoyo a la renta básica y la sostenibilidad. En términos cuantitativos que, sin duda, a ustedes les interesan, va a suponer que para el sector primario en Baleares habrá un 48% más de fondos de la ayuda directa de la PAC que en el periodo anterior. Supondrá también que en la declaración que ha empezado este 1 de marzo, que concluirá el 31 de mayo, de agricultores y ganaderos, el 99% de los agricultores y ganaderos de Baleares verán incrementada o mantenida la cantidad que han percibido de la PAC como consecuencia, lógicamente, de esta región y también del efecto convergencia. Tenemos en Baleares unos 30,4 millones, consellera, aproximadamente, de PAC y unos 5.300 perceptores, con lo cual yo creo que este es muy importante desde todos los puntos de vista. Segundo aspecto, el pago redistributivo. Es muy importante y lo hemos incluido por primera vez. Un 10% de la ayuda básica lo será de apoyo a los pequeños productores. Esto es para el conjunto de España. Pero aquí, en Baleares, tiene una significación particular, porque esta es la estructura, evidentemente, de la realidad agraria y ganadera de Baleares. Yo creo que este es un elemento muy importante. Igualmente, las ayudas acopladas. Estoy pensando en dos sectores. En los frutos secos, particularmente, y estoy pensando también en la vaca nodriza. En ambos, en Baleares, hay mucha presencia y supone un incremento de un 18% aproximadamente. Y, finalmente, los llamados nuevos ecoregímenes, ecoesquemas, que son mecanismos voluntarios de un pago adicional de hasta el 23% para agricultores y ganaderos por el cuidado, no solo por la actividad agraria o ganadera, sino también por el cuidado del medio ambiente, que me parece que son muy importantes. Por tanto, yo creo, Presidenta, que es un día de buenas noticias. Y, como habíamos comentado, en alguna ocasión queríamos poner en valor lo que yo me siento muy orgulloso, porque, además, tomo buena nota de los comentarios que las visitas se me hacen, y yo, en aquella ocasión y también en aquella visita que realicé al 125 aniversario de la cooperativa de Sawyer, ¿verdad, Presidente? Pues tuve ocasión de comentar todos estos aspectos. ¿Alguna cuestión más que querría añadir? Hay 20 figuras de calidad, denominaciones de origen e IGP en Baleares. Son muy importantes, porque lo que es tremendamente importante, y, por ejemplo, la de la almendra es un buen ejemplo, es darle valor a la producción. Aquí Baleares, lógicamente, tiene una producción importante, pero, cuantitativamente, hay otras producciones, quizás, otros productos más importantes en otros lugares de España. Pero el problema no es la cantidad, es el valor, la cantidad, y, por tanto, la rentabilidad para el agricultor y para el ganadero. También la agricultura ecológica. Me decía el presidente, el 30% de la producción de esta cooperativa, de las cooperativas integradas en esta cooperativa de segundo grado es ecológico. El sector ecológico es un sector de futuro. Por eso, a través del mapa de ruta de la producción ecológica, nacional de España. Y un par de observaciones más y concluyo. Estamos pasando un momento complicado, derivado de la guerra en Ucrania, también de las condiciones climáticas, de la sequía, de las altas temperaturas, y en este contexto el gobierno de España ha articulado ayudas prácticamente en el último año que han llegado a casi 2.000 millones de euros. De esas ayudas, aquí en Baleares se han beneficiado tanto el sector lácteo como el sector de carne. Y, evidentemente, también en materia de fertilizantes, creo que es un buen ejemplo de las cosas, también el sector pesquero, evidentemente, que hemos llevado a cabo y que vamos a continuar llevando de apoyo en un momento complicado como este, donde hay un incremento muy fuerte de costes, y donde, lógicamente, todo esto se refleja en relación con el coste de los alimentos y con la situación a nivel general. Los dos factores, tanto Ucrania como, evidentemente, la falta de agua, que está a nivel general, digamos, ocurriendo y que nos está acondicionando mucho la producción. Y una última observación en relación con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos un total de tres proyectos en materia de aguas regeneradas, uno en Mallorca, otro en Formentera, otro en Ibiza. Son 14 millones de euros. Es una inversión, yo creo que, tremendamente interesante, porque supone un elemento que se vincula a lo que les decía hace un momento. En un momento como el actual, si las predicciones meteorológicas y científicas tienen razón y la pluviometría media va a disminuir, tenemos que encontrar fuentes alternativas para, lógicamente, llevar a cabo la actividad agraria y ganadera. Y el tema de las aguas regeneradas es uno de ellas y muy importante. Y concluyo, 700.000 euros que hemos invertido en todos los temas de eficiencia energética en el sector primario, con cargo a los fondos administrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en esta comunidad autónoma. Quiero poner en valor, para concluir el gran trabajo, Presidenta, muchas gracias por ello, Consejera, la magnífico diálogo y colaboración que ha permitido llevar a cabo el diseño de estas medidas y me permitirán también que mencione dos nombres propios, el del Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el del Director General, que veo aquí, Fernando Fernández, que se han encargado de hacer realidad lo que hasta hace unos años era un sueño y ahora hemos conseguido que sea una realidad para todo el sector primario. Muchas gracias. Si me permite, antes de contestar su pregunta, una observación, lo he mencionado antes, estamos aquí en Campa Yorkí, dentro de un momento mantengo una reunión en el programa de hoy con las organizaciones agrarias y los representantes del sector agrario y posteriormente voy a visitar una finca Bosque Bay, donde hay una especie particular, una raza autóctona, que me interesa mucho, que es el porc negra, porque en España tenemos 66 razas autóctonas, cuatro son en porcino y una en particular es de aquí, el porc negra, que tiene unos valores tremendos desde el punto de vista alimentario, pero también ambiental, precisamente por utilizar y poder alimentarse de estos pastos y demás que constituyen uno de los focos que tenemos lógicamente, que desde el punto de vista ambiental mantener y tratar y creo que la ganadería extensiva es sin duda el medio oportuno para ello. Perdónenme que haya aprovechado su pregunta para incluir este elemento que me había olvidado antes de mencionarles. Efectivamente lo he dicho antes, quiere decir, uno de los factores fundamentales que tenemos en este momento es la influencia del cambio climático. Piensen ustedes que este año hemos tenido en aceite de oliva una producción inferior en más de un 50% a una campaña normal. Hemos tenido en cereales un 26,4% menos de producción. Hemos tenido en cítricos un 15,5% menos de producción, hablo a nivel nacional. Es decir, que está influyendo. ¿Qué ha pasado concretamente en el mes de enero, principio de febrero? Yo probablemente entiendo que su pregunta se refería a ello y a los comentarios del Banco Central Europeo. Yo mismo lo dije hace unos días. Hemos tenido un final del mes de enero y un principio de febrero muy frío. A ello se ha unido el hecho de que nosotros proporcionamos el 30% de las frutas y hortalizas que se consumen en toda Europa. El siguiente país es Holanda, con el 24%, y Holanda ha producido mucho menos con ocasión de la producción vinculada a sus invernaderos que están mantenidos por gas y, teniendo en cuenta el precio, han bajado mucho su producción. Por tanto, todas estas circunstancias han influido de forma concreta en los productos frescos en este momento. Y es a lo que se refería también el Banco Central Europeo. Pero más allá de este momento, y lo decía muy bien la Presidenta hace un momento refiriéndose al cambio climático, ¿por qué es tan importante esta política agrícola común y por qué es tan importante el sector agrario? Porque en el sector agrario, en el sector primario, no está el problema. Está parte de la solución a los temas de mantenimiento del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. Si queremos proteger el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje, pues la contribución del sector primario es absolutamente fundamental. Y si queremos también, lógicamente, luchar contra las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero, también hay, lógicamente, la adaptación que llevamos a cabo a través de las nuevas técnicas de producción, que son muy importantes, particularmente en el sector ganadero. Por tanto, yo creo que esta PAC y el hecho de que Baleares tenga una definición específica va a contribuir a ello. A nivel general, también en la Unión Europea y particularmente en España, este plan estratégico obtuvo la aprobación de la Comisión el 31 de agosto del año pasado, con nota alta, y evidentemente es una gran noticia el que podamos tener en cuenta todo esto, también para luchar con estos fenómenos que usted se refería y que son muy importantes, porque evidentemente hemos tenido en los últimos 20 años un descenso de la pluviometría de aproximadamente un 12%, pero hay predicciones de que podría incluso extremarse ese tema. Por tanto, necesidad absoluta de disponer no solo de aguas superficiales y profundas, sino también, como decía antes, de aguas no convencionales, aguas regeneradas, y en su caso, pero hay que juzgarlo en función de las situaciones, también de desaladoras. Estamos hablando de un equilibrio, lo decía la Presidenta hace un momento, muy bien, la sostenibilidad solo se puede aguantar sobre la base de la rentabilidad de las explotaciones, y ese equilibrio, sostenibilidad, rentabilidad, es en mi opinión fundamental. Muchas gracias. No había mencionado antes en mis palabras el tema del relevo generacional y es un olvido imperdonable por mi parte, porque la verdad es que si algo tiene que funcionar para el futuro, tiene que haber relevo generacional. Si no hay relevo generacional, no hay savia nueva y las cosas no continúan. Yo creo que en el caso del diseño de este modelo específico para Baleares, esto lo hemos tenido muy presente, y también en el conjunto de España. Hay 200 millones anuales de la nueva PAC para los temas de incorporación, pero corresponde a cada comunidad autónoma, porque es su competencia, en este caso al Gobierno, diseñar y a la Consellería los modelos de incorporación. Para mí es un tema fundamental, fundamental, porque si no conseguimos relevo, no vamos a conseguir la pervivencia de una actividad que yo creo que es muy necesaria desde el punto de vista productivo, pero también por los aspectos medioambientales, sociales, territoriales, a que hacía referencia hace un momento. Y me permitirá que haga además una mención particular, que me siento muy orgulloso. España ha sido el primer país que ha planteado en esta PAC el tema de la igualdad hombre-mujer, mujer-hombre. Y lo digo de forma muy orgullosa, porque hemos incluido este objetivo de igualdad como uno de los objetivos de la PAC. Como lo declinamos en el caso de España, hemos incluido una ayuda suplementaria de un 15% para la incorporación de agricultoras y de ganaderas. Las cooperativas pueden parecer una pequeña cantidad, lo es, pero es una señal también. Y estoy viendo a Jerónimo Abrafe, no puedo dejar de mencionarla, como presidenta de cooperativas de Sesillas y también como una gran dirigente nacional que es muy activa y con la cual siempre me siento muy a gusto de trabajar como ministro a nivel nacional dentro del mundo de las cooperativas agroalimentarias. Ella es un buen ejemplo, sin duda, del papel de la mujer activísimo. Y verdad, Jerónimo, estamos de acuerdo y yo siempre repito tus palabras, eso que dices, en los consejos rectores tiene que haber el mismo porcentaje de mujeres que hay como socias cooperativistas. Esta es la política también del ministro. Muy bien. Bueno.